La Policía Metropolitana de Barranquilla a esta hora se encuentra desarrollando las actividades previas al encuentro futbolístico entre Independiente Medellín y Junior. Para esto se cuenta con aproximadamente 3.000 miembros de la institución quienes tendrán la responsabilidad de brindar la seguridad de propios y visitantes para que disfruten de la fiesta futbolística en lugares estratégicos de concentración que habrá en toda la ciudad. Para tal actividad se han implementado las siguientes medidas de seguridad. No se extralimite en la celebración. Sea tolerante. Ponga límites al consumo de licor. Escoja sitios de confianza. Evite llevar objetos de valor y altas sumas de dineros en efectivo a los eventos públicos. Y no use espuma, harina u otros elementos lanzados en momento de euforia. Desde el aire se contará con drones para monitorear toda la ciudad y su área metropolitana. Para la vibrante.com les informó Cristian Acosta.